y aquí estamos llegando a la primera parte de lo que es la diligencia de la visa estamos llegando a la oficina del CAS, aquí es prácticamente el tema de las huellas y fotos tienes que traer imprescindibles tu pasaporte, tu formulario DS-160 y en caso de, ahí pueden ver la colita, y en caso de tener renovación, de esa renovación traer el último pasaporte con la última visa estampada que tuvieron. En caso de niños, que fue nuestro caso de dos años, sí me pidieron ingresarlo a la oficina y hacerle su tema de huellas, me tomaron las fotos que yo le traje y la escanearon y huellas no le pidieron. El lugar acá es bastante, es como un centro de edificios bastante, con bastantes personas, tienes una sarbu cerca, tienes una parte para comer, se ve larga la cola pero avanza bastante rápido, viene por cita y por hora de cita. Si tú citas a las 10, a eso de las 9.45 empiezan a llamar, 9.30, 9.45 y 10 de la mañana. El resto efectivamente es rápido. Ahora nuestra siguiente parte, después de esto, es ir a la entrevista en la embajada americana aquí en Bogotá, que nos tocaría el día de mañana y les contaremos qué tal nuestra experiencia. Y aquí vamos saliendo a las 6 y 20 de la mañana a la cita en la embajada, con frío y sueño y nervioso. No vale, tranquilos, va a estar bien. Y aquí acabamos de llegar a la embajada americana en Bogotá. Esta es la embajada, pero la cola inicia por acá. Llamando por hora, vamos a ver cuánto demoramos en esta entrevista. Bueno, aquí acabamos de salir hace un momentito de la entrevista. Era para los dos, pero el niño no es obligatorio de qué pasa. ¿Qué? Pasé yo sola a las 7 de la mañana y a las 8 y 10 ya había salido. Los agentes consulares no son muy papayas. Hacen bastantes preguntas, investigan bastante, no hay mucha comunicación o intercambio. Es lo que ellos pidan y todo el tema. Mucha gente negada también. Pero bueno, al final salimos aprobados. Y esta fue nuestra experiencia. Muy buenos días y hoy estamos saliendo del CAS, retirando nuestros pasaportes con visa aprobada, ¿ok? Para que tengan una idea, el 23 de enero fue nuestra entrevista en el CAS, que es la oficina que está aquí atrás. El 24 de enero fue nuestra entrevista en la embajada. Y nos dieron el aprobado y el estatus ya para el día 25 parecía ya hecha la visa. Solamente estábamos esperando el correo, que llegó el día jueves 27, aproximado, el jueves 26. Y teníamos cita para hoy, lunes 30, para retirar nuestros pasaportes súper rápido y aquí estamos.